Me encuentro con Julio Bebione. Julio, bienvenido a la Argentina, bienvenido a Córdoba específicamente. Es un gusto tenerte en el programa. ¿De qué se trata esta conferencia de El Cielo a la Tierra? Gracias ante todo. Y a ver, hay una forma de ver lo espiritual que es lo celestial. De hecho, cuando imaginamos a Dios, miramos al cielo y las grandes soluciones están allá arriba. Y la buena vida está por allá, pero no está aquí. Entonces la idea, mi trabajo ha sido tratar de ponerle palabras prácticas al mundo espiritual. Entonces la idea de esta conferencia es justamente eso. ¿Cómo llegaste vos también a esta conclusión? Bueno, no lo sé. Yo creo que tiene que ver con los dones. Digamos que desde niño mis preguntas eran unas preguntas que parecían de adultos, por lo prácticas y directas que eran. Creo que tiene que ver con los dones porque no he hecho ningún estudio. Yo no tengo, digo, yo estudié comunicación social por estudiar algo en algún momento de mi vida. No soy un gran lector, sé que tampoco me he instruido mucho, pero sí he tratado siempre de obedecer a lo que la intuición o eso que está en nosotros nos dice. Y ese es el trabajo, ¿no? Creo que es algo posible para todos. Si todos estuviéramos más pendientes de lo que realmente quiero decir y no lo que debo decir, o lo que realmente quiero hacer y no lo que debo hacer, estaríamos más alineados. Cuando hablamos, a veces, no sé si es una forma también de decir, bueno, si a otros les pasa lo mismo, bueno, vamos todos para el mismo rumbo, ¿no? Pero, ¿cuál sería, no sé, el núcleo, la esencia? ¿De qué nos tendríamos que ver? ¿Por qué buscamos tantas las cosas afuera y no las encontramos ahí? Ahí está la respuesta. La razón por la que nos pasan estas cosas es porque buscamos soluciones afuera. Desde pensar que como sociedad vamos a cambiar cuando cambia un gobierno, de pensar que mi vida va a cambiar si cambio de pareja, de pensar que me voy a sentir diferente si cambio de cuerpo y por eso a veces trato de vestirme diferente y peinarme diferente y hacer cosas, que son básicas de la cultura, pero no son reales porque los cambios no existen, ¿no? O sea, en la medida en que la vida te detiene, de alguna manera, también tú te obligan a mirar para adentro. Digamos que alguien que ande muy loco que no quiera mirar para adentro porque se enferma, porque se divorcia, porque pierde el trabajo, porque lo abandonan, va a tener que mirarse. Por eso nos enfermamos, ¿no? Y además por eso nos enfermamos. De hecho, en la conferencia hablo de las diferentes maneras en que el alma nos habla y una de las maneras más claras es a través de la enfermedad. La enfermedad no es una mala noticia. Es la mejor de las noticias cuando estás mal, porque al fin comenzaste a verlo. Ahora, si estás mal y nadie te avisa, bueno, moriríamos. Una persona enferma es porque durante algún tiempo estaba haciendo muchas cosas, consecutivamente cosas, o ha pensado cosas que no tienen que ver con ella. Si no, no habría enfermedad. Yo le quiero agradecer a la gente que está detrás de cámara por habernos dado también esta oportunidad. Y no te quiero robar mucho tiempo, pero sí hay algo que hoy también es como que nos pasa que cada vez la gente va más al psicólogo o cada vez trata de tomar estos talleres. Y es como que va a un taller, va a otro, escucha una disertación. Es como que también hay mucha información. Y contradictoria a veces. Es igual. Entonces es como que no llegamos al núcleo, pero básicamente lo que se está hablando mucho ahora es esto del árbol, volver a la raíz. Entonces la gente dice, no, yo no quiero saber lo que fue mi papá, mi abuela, mi tatarabuelo. ¿Por qué es tan importante conocer de dónde ven? Siempre digo, si algo heredado de mis padres son mis abuelos y mis tatarabuelos, o alguien que no conozco hacia atrás, o algo heredado de mi niñez, la estoy viviendo hoy. Lo mejor que puedo hacer es ver qué me pasa hoy y transformarlo hoy. Porque al transformarlo hoy, rompo esas cadenas. Entonces no sé si, e insisto, y esto no es una, no quiero ofender ni hablar mal de las personas o de las técnicas que revisan el pasado, porque son necesarias. Pero la creencia de que volver al pasado me sana el presente, es como, bueno, es como hablar de que el hombre puede manipular el tiempo, no podríamos. Ahora sí puedo buscar información, porque si en este momento yo tengo una angustia que no sé de qué se trata, y entiendo que eso viene de mi abuelo, bueno, la angustia viene de mi abuelo, eso no me sana. Ya entiendo más, entonces ahora voy a ver qué hago con mi angustia. Mira, si hubiera un mensaje que queda como implícito, porque nunca está dicho así en los libros, es que aprendamos a lidiar más con nosotros y no tanto con el entorno. Hay demasiadas madres preocupadas por sus hijos, hay demasiadas esposas ocupadas de sus maridos, maridos ocupados de sus esposas, hijos con problemas con los padres, los abuelos y los tatarabuelos. Pero, ¿por qué no nos empezamos a ocupar más de nosotros? Y en los libros, fíjate, yo no hablo exactamente de eso, porque hablo de relaciones, hablo de abundancia, hablo del GPS, pero en todo hay algo en común, y es cuando hablo de relaciones no hablo del otro, hablo de ti con respecto al otro. Cuando hablo de prosperidad, de abundancia, no hablo de lo que consigo, hablo de que la vida me retribuya a aquello que yo ya soy. Entonces, por eso el camino hacia nosotros es tan importante. Bueno, Julio, muchísimas gracias, un placer, para nosotros es un placer compartir este momento contigo. Bueno, nos quedamos en la conferencia y nos vemos después de tu viaje a Perú, que seguramente estarás retornando en algún momento a la Argentina. Espero retornar en septiembre o octubre, así que nos veremos otra vez. Ahí nos vamos a estar viendo y vamos a estar ayudándolo en la difusión para que más gente descubra este potencial que todos tenemos dentro, que a veces lo tenemos un poquito abandonado, nada más. Lo tenemos de costado y no en el frente, ¿no? Claro, tal cual. Muchas gracias, Julio. Gracias, gracias a ustedes.